El día de la tradición se celebra el 10 de noviembre, día en que nació el escritor José Hernández, defensor del arquetípico gaucho y autor del inmortal Martín Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca. Tradición, ¿qué significa? Significa lo que se viene transmitiendo como legado en nuestras familias. La tradición renueva el pasado desde el presente y contiene en sí misma las raíces de lo estable y del cambio. Cuando llega la fecha, a lo largo de todo el país, se realizan festivales donde se celebra la identidad argentina. Suelen la ver jineteadas, comidas típicas, música y desfiles de todo tipo, en los cuales se muestran las diferentes tradiciones y costumbres que fueron dando forma al ser argentino. Y además de José Hernández, otro artista ilustre, que pintó el campo argentino. ¿Quién más que Florencio Molina Campos? Sus cuadros podrían ser reconocidos por cualquiera, aunque no estuvieran firmados. Su manera de ver al hombre de campo, hace de Molina Campos un pintor inconfundible, que se interesó por nuestras raíces, tradiciones y folclore. Sus personajes son los paisanos en sus tareas cotidianas, retratados de una manera optimista, sin resignación y tristeza en sus rostros. Y así es como los inscribió en la historia a través de sus pinturas. Dijo, yo le diría a los escritores, a los músicos, a los pintores, vayan a La Pampa, a los montes, a las sierras y recojan nuestro inmenso caudal disperso, que aún están a tiempo para salvar el folclore nativo. Triste será que las futuras generaciones nos pidan cuentas. Triste será que no podamos decirles que fue del gaucho y que hemos hecho por mantener la tradición argentina.